a todos, a nuestro encuentro de Perashat a Yahuah. Estaba diciendo que hoy transcurre ya el promedio del mes de Sibán, 20 de Sibán ha comenzado en este vísperio de Shabbat Kodesh, y debemos obviamente disculparnos con todos nuestros hermanos y hermanas de la diáspora, ya que aquí en Israel estamos ahora un poquito desfasados con la Perashat semanal. Aquí estamos ya en Perashat, en la Jejá. En las diásporas están leyendo este Shabbat, Perashat, Beha, Al-Otejá. Digo leyendo como una forma de poder imaginar, aunque sé que no es posible completar mi Ñanín a nivel sinagogal. Pero de todas maneras, nosotros que hemos vuelto un poquitito al recinto sinagogal, sentimos una liria en principio, si bien las circunstancias en Medionat Israel no son las mejores en este momento, pero esperemos que podamos salir de esta realidad también y que tengamos el solo octogón. El tiempo que vamos a estudiar hoy es la Perashat de una de las más complejas, diría, a ese nivel, ya que habla un poquitito de la condición humana y de cómo somos y de cómo podemos llegar a ser. Nuestra dedicatoria de hoy tiene que ver con algo muy personal y sensible, que es un nuevo aniversario de la partida física muy prematura de nuestra hermana mayor, Regina Marta del Naster, Sijonar Ibrahim, donde el 25 de semana, quiere decir, en la mitad de la próxima semana, el día miércoles, 25 de Seban, de 5.773, hace siete años atrás, dejaba muy prematuralmente este mundo. A través de las palabras de la Torá, esperamos siempre poder tener el reparo del consuelo, porque las palabras de la Torá nos enseñan a poder reencontrarnos con la vida, a reencontrarnos con todos los aspectos de la vida, aquellos que son maravillosos y los otros que duelen a veces confrontarlos y vivirlos, pero que en última instancia han formado parte nuestra y forman parte cotidiana. Y en este caso, que todo este Shibuk sea para elevar su bendita alma y que le permita seguir en el recuerdo activo de nuestros hechos cotidianos, y de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de todos aquellos que conformamos su arco mágico de la existencia durante su vida. Muchas gracias por vuestra comprensión. David Amelech, en su libro de Tehilim, en su libro de Salmos, que es siempre una primera referencia, una primera referencia para poder encontrarnos y reflejarnos en las realidades que suelen abundar en nuestra vida. Dice algo en el capítulo 106. David Amelech dice que ellos, refiriéndose al pueblo de Israel, a la generación saliente de Egipto, aborrecieron la tierra preciada y no creyeron en su palabra. Acá tenemos una doble lectura de David Amelech. Por un lado, la sensación interior del pueblo de Israel, o los hombres, o los espías. Y por otro lado, la emuná, la fe. Y a partir de allí, entonces, ¿cómo se vio ese proceso? Primero, se quejaron en sus tiendas. Quiere decir, puertas adentro. Y por supuesto, cuando uno se queja, puertas adentro. Entonces, dice David Amelech, no oyeron la voz de ellos. Lo emino les paró. No creyeron en la voz de ellos. Y entonces, obviamente, va Isaiadó. Y él, todopoderoso, elevó su mano en juramento contra ellos para derrumbarlos en el Israel. Este es el escenario que creo que hemos tomado como medida de lo que pasó, eventualmente, en ese desierto. ¿Qué pasó allí? Bueno, ¿qué nos dice nuestra perayá? La perayá nuestra está en el libro de Benitván, que es el cuarto libro de la salvadora Torah. Y nos dice, habló a Yema Moshe, diciendo, Envía tú. El acento es en tú. Tú tienes que enviar hombres que reconozcan la tierra de Kenan. La cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres, quiere decir por plaza paterna, enviaréis un varón. Cada uno príncipe entre ellos. O sea, que los que van a la tierra de Kenan no son improvisados en el arte de ir, que realmente a descubrir una promesa. Son realmente los dirigentes selectos del pueblo de Israel. Y dice la Torah, Y Moisés entonces los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Hashem. Y todos aquellos, dice, Kulam Anashim. Eran varones. Anashim son hombres importantes. Después remite Rashid. Eran príncipes de los hijos de Israel. Otra vez, la Sagrada Torah se encarga de decirnos que todos eran varones. Eran varones quiere decir hombres importantes. Y eran Rashid de Israel. Eran la cabeza del pueblo. La cabeza de siempre. Muy bien. Este es el escenario que acontece en nuestra creación. La Sagrada Torah, ustedes saben, tiene siempre una bondad. De mostrarnos a veces un aspecto aquí y otro más allá. ¿Por qué? Porque todo el recorrido bíblico es un recorrido único. Y ese recorrido único tiene que ver fundamentalmente con un ir y venir permanente desde el primero hasta el último libro y desde el último libro al primero. Así decían los sabios de la tradición oral. Afogba va afogba. Yo puedo tener el texto y mirarlo de delante para atrás y de atrás para adelante. De juleba. Porque todo está en ella. De una u otra manera lo que me están transmitiendo los jajamí es que no me detenga tan solo en el relato parcial del texto sino que trata de ver a la Torah en una forma global. En una comprensión gestáltica podría decir en donde puedo ver el todo. Si quiero ver el todo entonces tenemos que comprender cómo Moisés va a ser el relato de este evento cuarenta años después. cuando toda esa generación habría de perecer en el desierto y ahora Moisés le está hablando a los herederos quiere decir a los hijos de esa generación que habrían de conquistar la tierra de promisión. Y entonces veamos nosotros a partir de ahora este escenario que tiene que ver aquí fundamentalmente con el último libro de la Sagrada Oración. Entonces dice Moisés al principio del libro de Debarid Deuteronomio capítulo 1 20 y subsiguiente como ustedes vean entonces os dije Moisés siempre es el protagonista de la palabra ¿Habéis llegado al monte del Hemorita? El cual Allem nuestro nos da Dios nos da el cual Allem nuestro Dios no da nada Allem del Oquenum no da nada O sea estamos ante el escenario fundamental pasaron 40 años lo que antes iba a transcurrir en 20 días se produjo en 40 años ahora le está diciendo a la generación de la conquista quiere decir a todos esos niños que tenían 4 años 3 años 5 años en el momento que acontecieron los hechos de arriba está hablando ahora le dice miren llegamos allá Allem del río Jordán está la montaña de Lemorí Lemorí es el nombre genérico de los pueblos que habitan la tierra de Kenan ahora Israel mira le dice a esta generación Reel Allem tu Dios te ha entregado esta tierra y quede claro esta es vuestra tierra y por lo tanto le dice Mujer Obenu Ale Resh sube y toma posesión de ella no hay discusión como Hashem el Dios de tus padres te ha dicho no temas ni te desmayes quiere decir Al Tira de Al Tejado quiere decir no temas ni te desmorones porque esta tierra es para ti bueno este es el escenario que más tengo que decir yo tengo que opinar la realidad está concreta acá Dujero Cúmeda la tierra 40 años después entonces esto era el momento en el cual Moshe les cuenta a esa generación como estaban ahí nomás estaban frente al momento más trascendente de la vida ahora Moshe nos vemos cuenta lo que pasó 40 años antes y entonces dice y vinisteis a mí todos vosotros una traducción leve en realidad en el hebreo dice batikrebun elai kulehem batikrebun o se acercasteis bueno vinisteis a mí todos vosotros kulehem y dijisteis enviemos varones delante de nosotros en principio hay una diferencia entre nuestra pero ya envía tú hombres que reconozcan la tierra de kenán a lo que moisés narra 40 años después donde dice me dijeron vuestros padres enviemos varones delante de nosotros como una voluntad de popular en aquel momento que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan la razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar Moshe Rabenu dice y esto me pareció bien y el dicho me pareció bien y tomé doce varones de entre vosotros un varón con cada trío lo que no nos dice aquí es qué tipo de varones tomó pero dice tomé eventualmente shenem azar anashim tengamos en cuenta para los que conocen algo de hebreo y los que no conocen anashim son hombres pero anashim siempre que se dice anashim en la Torah estamos hablando de personas importantes de personalidad bueno estos son los dos escenarios y entonces ahora nos permitimos obviamente con las palabras simplemente hablar de las contradicciones qué significa contradicciones que bueno la Sagrada Torah es sagrada porque nos presenta dilemas como la vida nuestra nos presenta situaciones dilemáticas y nosotros que somos seres humanos creados a imágenes de la cansa de Dios tenemos el deber cuando no la razón de poder eventualmente ejercitar nuestro libre albedrío y por supuesto tomar decisiones eso nos ennoblece como seres humanos bueno nuestro primer avance es con el comentarista bíblico por excelencia comentarista bíblico por excelencia se llama Rashid Rabí Shalomón Yitzhak Rabí Shalomón Yitzhak es un judío del norte de Francia que vivió en el siglo XI y que merced a él nosotros tenemos acceso a cada sección de la Torah a cada capítulo de la Torah a cada versículo de la Torah Rashid fue una genialidad en cuanto a lo que es su explicación básica simple de la Torah lo mismo Rashid fue la llave para poder comprender todo el Talmud de Babilonia en una genialidad interpretativa no vivió muchos años pero tuvo una intensa vida de estudio y de trabajo ya que era un vitivinicultor muy famoso y sus vinos eran demasiado famosos en la ciudad de Troyes en el norte de Francia Rashid presta atención al comienzo de nuestra pereza donde Dios le dice a Moisés envía a tu hombre quiere decir que sea Moisés el promotor de eso lejá shelaj lejá dice el todopoderoso envía para ti y Rashid dice a tu iniciativa ser santo yo no te lo ordeno si tú lo deseas envíalos porque Dios le dice a Moisés yo les he afirmado que el país es bueno que entendemos nosotros entendemos que esto viene a responderme lo que Moisés habla 40 años después y el dicho me pareció bien y tomé 12 varones entre vosotros un varón por cada trigo aparentemente Moisés está aceptando de buen gusto la palabra del Kadosh Beruhu y le dice yo no te lo ordeno si tú deseas mándalos porque yo ya les he dicho que el país es bueno cuántas veces tiene que repetirse Dios esto empezó saben dónde cuando empieza toda la epopeya de la liberación de Egipto Mamash en el libro de Shemot éxodo segundo libro de la Torah capítulo 3 ahí cuando Moisés es designado como el líder de esa de esa éxodo de Egipto Kadosh Beruhu le dice a Moisés entonces para que transmita al pueblo y ha descendido dice Dios para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha a una tierra que fluye leche y miel recuerdan ustedes ¿verdad? a los lugares del Kenahanita del Jitita del Emorita del Pelisita del Tiriti y del Yabusita acá tenemos la mención de esta tierra de Canaán que como nombre grupal es Canaán los lugares del Kenáaneo pero que después habla de las particularidades de esos pueblos que son ¿quién? El Jití El Yabusí etcétera son siete pueblos en el libro de Génesis se habla en particular de siete pueblos y de diez pueblos ¿verdad? y aquí se habla de siete no importa pero son los pueblos que habitan Kenahan Acadosh el Jujú les dijo que es una tierra buena y ancha Tobá u Rejabá una tierra que fluye leche y miel necesitamos alguna garantía más por eso es que la Perashá empieza diciendo que Dios le dice a Moisés si quieres mándalos yo no te pido que los mandes porque yo ya les dije cuál es mi opinión sobre la tierra y Acadosh el Jujú es como que se viste de ser humano perdónenme la figura pero como que interactúa con nosotros y Rají aprovecha esa interacción para decir mira Moshe si quieres hazlo yo no te lo ordeno ahora bien cuando Moisés hace el relato 40 años después le dice a esos hijos ahora de esos padres que vinieron entonces y vinisteis a mí todos vosotros vinisteis a batik keregun se acercaron y que le dijeron a Moisés enviamos varones delante de Dios que dice nuestro genial comentarista Rají Rají no tiene desperdicios nunca que dice se acercaron a mí vinisteis todos a mí vosotros se acercaron dice ve a irububia vinieron ve a irububia nearim do jafim et asequerim Rají hace ilusión que la llegada ante Moisés fue en medio de un caos casi una revolución donde los más jóvenes empujaban a los ancianos esto no es una búsqueda del sentido común esto es una búsqueda del del insensato esto es una búsqueda de lo que es bueno a ver cómo podemos en este caso boicotear todo lo que nos estamos proponiendo ¿verdad? este es el escenario complejo este es el elemento que Rají nos ayuda a descubrir ustedes me entienden ¿no? un pueblo que ahora viene delante de Moisés a irububia ¿qué significa esa irububia? esa confusión que los jóvenes empujan a los viejos la falta de respeto la el intento de perder todos los estribos y si los jóvenes empujan a los viejos bueno Moisés Rabelius ya tenía 81 años él también es un saqueo entonces en última instancia nos están nos están llevando a un punto prácticamente terriblemente doloroso y entonces siempre tenemos que buscar la síntesis entonces ¿qué es lo que pasa? ¿es la primera o la segunda? ¿es la primera en la cual Dios le dice envía tú yo lo necesito o es la segunda donde el pueblo pide? y entonces nos permitimos citar a uno de los grandes Amudín columnas perdón de de la sabiduría de la Torah que fue Rabí Moshe Ben Ufman Onachmanides que nació en Gerona al norte de Barcelona 1194 y falleció casi deportado en la tierra de Israel en 1270 ¿qué dice el Ramban? lo citamos Moshe Moshe no ha seguido el consejo de la majestad divina la que ha simplemente aprobado con estas palabras iniciativas Shelaj Leha exigiendo sin embargo ya que en general dos exploradores eran suficientes para rendir un informe completo de las condiciones de un país enemigo esto era suficiente con dos Moshe ¿qué hace? que cada una de las 12 tribus fuera representada ¿por qué? dice Ramban para que la responsabilidad fuera igualmente compartida entre todos wow qué importante qué interesante los argumentos de los hijos de Israel estaban sobre todo inspirados por una carencia de confianza en Dios esta es la afirmación que hace el Ramban o sea todo lo que ellos proponen todo lo que ellos dicen hay algo que aunque a ustedes les parezca mentira la emuná que es el componente de fe de seguridad en Dios todo eso en vez de ir en más iba en menos y uno no entiende porque son una generación que contemplaron lo que ninguna otra iba a contemplar lo que ninguna otra habría de contemplar todo esto entendemos que el Ramban tiene obviamente una una búsqueda muy concreta ¿no? según los Midrashim el Midrash es una fuerza de interpretación de nuestros sabios es como el psicoanálisis moderno del texto bíblico es la forma de poder sonsecar el sentido de una palabra de una expresión de un hecho según los Midrashim estos argumentos estaban rodeados de una aparente lógica veamos lo que dice el Midrashim hace mucho tiempo que nos encontramos en el desierto las nubes nos han protegido al frente y en la retaguardia pero ellas nos abandonarán a llegar al canal es por esto que queremos saber cómo es el país justificación obvia no nos has dicho que un ídolo que no recibe más sacrificios puede ser utilizado pero que en caso contrario debe destruirse pues bien queremos saber qué ídolos adoran los canaditas y a cuáles llaman la rienda inculta ustedes si comprenden el Midrash dice que el pueblo de Israel empezó a generar preguntas que uno dice ah caramba qué interesante esta gente está preocupada por el devenir hay una preocupación que tiene que ver con cómo nos sentimos hoy en una burbuja estamos protegidos pero al llegar a la tierra la burbuja se va la nube hace referencia a la presencia de Dios o ahora están discutiendo con Moisés o discutiendo planteando una situación que tiene que ver con un término legal ídolos la Torá sagrada le pide al pueblo de Israel el Kadosh el santo bendito el santo bendito le pide al pueblo judío que ante todo y por sobre todo trate de no contaminarse con toda la idolatría así como la hubo en Egipto también no falta en la tierra de Genal por lo tanto destruir todos los ídolos ahora bien ellos citan a Moisés en su enseñanza y le dicen pero tú no nos dijiste que un ídolo que ya no le sirve más culto puede ser utilizado o sea podemos utilizar su madera su piedra pero en caso de que le sigan vendiendo culto hay que destruirlo bueno queremos mandar gente para saber a qué ídolos adoran estos pueblos y cuáles ya no le rinden bueno es contundente el Midrash es muy simple entonces a todos estos pretextos a Genal le replica esta no es la primera vez que ellos desconfían de mi promesa ya en Egipto me han avergonzado y esto se ha convertido en costumbre yo conozco el verdadero motivo de su deseo de enviar a los esperadores y entonces viene el Midrash a decir si tú lo quieres hazlo pero no digas que fui yo quien te ordenó parece una discusión entre entre dos personas amigas ¿no? Kadoyo Bucú demostrándole a Moisés como si necesitaría hacerlo demostrándole a Moisés que todo lo que está pasando es una burda imagen de una fe que se está desmoronando por eso le dice mira no es nuevo esto ya lo he vivido aquí lo he vivido en Egipto entonces el deseo de mandar a los esperadores ya lo sé Kadoyo Bucú conoce todo lo que está sabiendo pero le dice a Moisés ¿quién es la libertad de ser? Moisés cuando le narra a los hijos de esa generación y cuando le dijeron baitaba la barda en hay y lo que dijeron me pareció bien así respondió Moisés vimos ante el pedido de acuerdo a las fuentes de Barín algo así como vuestra propuesta me había complacido lo que parece entenderse bien es todo este contexto que nos permite comprender las palabras divinas envía tú por tu propia iniciativa está claro Dios no le está pidiendo que le envíes pero Moisés entiende que sí y esto habla de la de la de la elocuencia de la de la grandeza de la Sagrada Torah no es esto un monopolio de la palabra y de la de la de la de la elección Moisés Rabenu también puede elegir ahora ¿cómo se entienden las cosas? a veces se pueden entender de una manera o se pueden entender de otro esto es el escenario del intercatecimiento Rashid que lo hemos citado arriba considera que este consentimiento de Moshe presten atención a esto este consentimiento de Moshe era una desaprobación ¿cómo? la sugerencia pareció buena a mis ojos dice Moisés a mis ojos dice Rashid no a los ojos de Dios ah entonces estoy yo confrontando con quien con la mismísima presencia de mi creador a mis ojos no a los ojos de Dios ¿cómo? ¿cómo logro? conectar ambas realidades y un mirage clarificador dice si esto le habría complacido ¿por qué Moisés o Moshe habla en tono de reproche? hay aquí una parábola un hombre le dice a su vecino vende meseazo de acuerdo dice el otro ¿me dejas probarlo? sí ¿en montaña y en planicie? sí dice el otro como no encuentra ninguna oposición de parte del otro el comprador le dice se dice perdón seguramente no encontraré nada a mano con él enseguida le propone toma tu dinero no lo voy a probar de la misma manera yo Moisés he aceptado vuestras palabras en la esperanza de que reconsideraríais vuestra decisión al ver al ver que yo no hacía objeciones pero vosotros no habéis cambiado de opinión demostrar que estamos de acuerdo a veces lo pensamos para que la gente diga ah bueno si es tan fácil entonces mejor no lo hagamos o sea que Moisés tenía la intención diferente dice el Midrash él pensaba que la gente iba a actuar diferente increíble mamá es increíble grandioso el el Midrash este en donde Moisés acepta lo que dice el pueblo ¿para qué? para que reconsideren su decisión porque siempre claro si Moisés se negaba se iban a empecinar más aquí les dijo que sí y por supuesto que también fue así una gran docente eximia conocedora de la Torah nosotros mi esposa y yo tuvimos el mérito de estudiar con ella aquí en Israel en los jóvenes años del año 51 y 82 cuando vinimos aquí a estudiar a él es Israel también yo vine a estudiar a empezar mi carrera rabínica y tuvimos el mérito de estudiar con la profesora Nehama Lebovich de Jonali Uraha y dio nación de Etonia en 1905 y falleció en Jerusalén en 1997 de Jonali Uraha Nehama Lebovich era una sabia interpretadora del texto pero siempre nos enseñaba a pensar en el texto no solamente a leerlo y a pensar en lo simple también pensar los vericuetos del texto decían Nehama Lebovich y Jonali Uraha los interrogantes que Moshe sometió ante ellos a los que debían proporcionar respuestas acertas y claras eran seis o sea que Moshe no los mandó a su destino sino que les dijo ok van a ir pero tienen que cumplir con esto y ves la tierra que tal es primero la tierra y el pueblo que habita en ella si es fuerte o débil si es escaso o numeroso y que tal es la tierra en donde él habita si es buena o mala y que tal son las ciudades en que habitan si viven en campamentos o en plazas fuertes quiere decir amuralladas y que tal es el suelo si es feraz cargur o estero y si hay allí árboles o no la misión entonces de acuerdo a lo que Nehamer Leibovitch y Fumad Yubraja plantea la misión de los Meragelin Meragelin quiere decir exploradores o espías era muy específica y clara tenían que ir y traer ese informe los hombres van y vuelven con respuestas en su boca pero ¿cuál es la respuesta? Nehamer Leibovitch pone énfasis en esto en tres distintas oportunidades encontramos a los Meragelin haciendo uso de la palabra o sea vienen e intervienen tres veces los Meragelin son los espías detengámonos sobre sus palabras vamos a ver dice Nehamer Leibovitch con su afán de conocimiento tan amplio y tan inteligente en la primera oportunidad ¿qué dijeron? ¿cuándo llegaron? dicen los Meragelin miren ustedes esto del pez por la boca muere es la posibilidad de poder analizarlo ¿no? ¿cómo tenemos que cuidar la palabra? llegamos a la tierra donde nos enviaste la cual ciertamente mana leche y este es el fruto de ella Moisés me escribió que trajesen un fruto de la tierra ok hasta aquí es fantástico y de repente empedó pero es muy fuerte el pueblo que habita en aquella tierra y las ciudades están fortificadas y son muy grandes y también a los hijos de Anak y quiere decir el gigante hemos visto allí y más recursos Amalek habita en la tierra del mediodía en el neger apenas cruzamos la tierra ahí está Amalek y Amalek es palabra prohibida porque es el pueblo que atacó a Manzal a Israel cuando salió de Egipto sin motivo entonces veamos porque ustedes van a decir bueno pero ellos están dando un detalle de lo que era de lo que vieron ¿qué tiene de malo? y la verdad tengo que decirles a ustedes que no tiene nada de malo tengo que reconocer que no era nada de malo pero en realidad hay una palabra aquí que molesta mucho esta palabra empero que en el hebreo se dice efes efes en hebreo es cero quiere decir ya estaban calificando la misión me pidieron dar una mirada objetiva nadie me preguntó qué pensaba yo ¿verdad? ¿cuántas veces nos pasa que nos piden una lectura objetiva de la realidad y nos cuesta tanto esta objetividad que todo pasa a ser subjetivo esa es la primera oportunidad en la segunda oportunidad porque obviamente el campamento se transformó en un una cosa desestabilizada después de las palabras de Caleb que era junto con Joshua los dos que se jugaron por la fe en Dios y en el pueblo de Israel y en las metas ¿qué dijo Caleb? Alona Ale subamos de una vez y tomemos posición de ella porque muy bien podemos conquistarla entonces ¿qué le dicen los espías? no podremos subir contra esta gente porque es más fuerte que nosotros otra vez todos vieron lo mismo Caleb estaba con ellos pero cuando llegaron al campamento se dividieron de los dos se quedaron un grupo de diez mayoritario que crea el caos y dos Caleb y el fiel servidor de Moisés y Joshua que no saben lo que hacer como para poder detener esa histeria que se estaba generando en el pueblo de Israel y nuevamente por tercera vez y dije en su palabra no a Moshe quien nos envió ni a Caleb su colega participante en la delegación sino que la tercera vez esta gente los espías los diez se dirigen a todo el pueblo y trajeron los hijos de Israel noticia infamatoria contra la tierra que habían explorado diciendo la tierra por donde hemos pasado para explorarla es tierra que consume a sus moradores Ojele y Oshlea es una tierra que se come a sus habitantes y todo el pueblo que vivimos en ella son hombres de enorme estatura bueno que más otra vez los gigantes ahora agregaron que la tierra ya no es buena que no tiene leche y miel no tiene frutos buenos ahora es una tierra que se come a sus habitantes que cosa entonces las preguntas es cual es la diferencia entre estas tres alocuciones y en que forma convergen hacia la misma dirección hasta llegar al punto culminante del pecado que es crimen y traición aparentemente decimos la primera parte es la respuesta precisa a las preguntas de Moisés pues les dije no hay ningún problema constituyen como decía un informe objetivo ¿está bien? deseemos decir aquello que les fue encomendado así es la tierra estos son los frutos así son sus habitantes y así sus ciudades está muy bien quiere decir está todo organizado de una manera realmente bien está hablado muy bien aparece nuestro Nachmanides Ramban con N David Moshe Ben Nachman ¿qué se puede objetar estas palabras? pregunta ¿qué hicieron los Meraklim? los Meraklim son los asfías reitieron Moshe les dijo y ve la tierra que tal es y el pueblo que habita en ella y que tal son las ciudades de todo modo debían responderle lo que les fue encomendado ¿cuál es entonces su pecado? pregunta Ramban al responder entonces es muy fuerte el pueblo que habita en aquella tierra ¿acaso los envió con la condición de que mientan? pregunta Ramban como poniéndose en los pantalones de estas personas y diciendo que tienen que mentir wow David Chakarama otro de los sabios medievales de España acuérdense de la expulsión de los judíos de España ¿no? Ramban 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 muere dos años después de la expulsión de los judíos escribe un libro llamado Akedat Yzhak y dice ¿cómo explica esas palabras? dice Ramban 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 leamos por su propia voluntad presten atención a lo que dice este autor dejaron de ser espías para convertirse en consejeros guay 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 y este es el motivo por el que pecar esto es similar al caso del hombre que dice su enviado miren ustedes ejemplo ve a la casa del comerciante y mira allí una túnica que él posee observarás la calidad de su lana su largo su ancho su aspecto y su precio y me informarás ya que deseo comprarlo si el hombre volviese diciendo la he visto y aquí que su lana es pura su tamaño grande y ancho su color es verdoso y rojo y su costo es de mil zonzin mil dólares cumplió con su misión ateniéndose a eso pero si este emisario le dice la he visto y aquí que es buena y amplia y su lana es buena y fuga pero su precio es elevado mil monedas este ya dejó de ser un enviado dice Ravitsha Karama para convertirse en consejero porque dijo la palabra pero y el pero el empero efes es lo que mata esa es la palabra que aparece aquí ven efes pero prestemos atención que efes en hebreo también significa cero se acuerdan la conclusión es obvia la palabra efes revela sus intenciones es como si dijeran de que nos sirve esta tierra con toda su fertilidad si el pueblo que mora en ella es fuerte entonces queridos cual es el problema es la tierra el pueblo que la habita o la poca confianza en Dios como ascusimos más arriba las palabras de Caleb parecen querer cambiar el rumbo de la impotencia promovida por los emisarios y Caleb acalló al pueblo que seguía murmurando contra Moisés y les dijo subamos de una vez y tomemos posesión de ella porque muy bien podemos conquistarla estamos hablando había pasado un año de la salida de Egipto después de la entrega de la Torah después de caminar por el desierto y prepararnos en el sur para ingresar a la tierra todo esto está pasando allí y obviamente cuando Caleb dijo lo que dijo la respuesta ¿cuál fue? sale completamente del marco del informe ¿qué le dijeron a Caleb? no podemos a la gente no podemos subir contra nuestra gente porque es más fuerte que nosotros subrayé la palabra nosotros ¿sí? ¿qué significa esto? no, no, no no podemos es más fuerte que nosotros el hebreo es el idioma del paraíso ¿saben? es interesante ¿qué están diciendo? comparar dos distintas interpretaciones la interpretación literal lisa y llana y la del drash la interpretación amplia la psicoanalítica como yo digo mi menú que se encuentra en el versículo citado mi menú tiene dos acepciones miren ustedes la primera de nosotros quiere decir es más fuerte que nosotros primera persona del plural la segunda interpretación vaya es tercera persona del singular quiere decir de él vaya en una primera lectura parece ser la primera acepción la correcta es más fuerte que nosotros no podemos vencer a los habitantes de la tierra pues son más fuertes que nosotros pero el miraj querida gente el miraj transcrito en el comentario de Rashid comenta el versículo de una manera Rashid dice se refirieron se refirieron a Dios vaya 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 es decir la segunda acepción son más poderosos que el bendito sea bueno llegamos a una situación límite al hablar al hablar por tercera vez el tercer discurso ya darán vienda suelta a todos sus pensamientos ya no van a tratar siquiera de darles un aspecto de verdad objetivo sino que que van a decir y dijeron y trajeron a los hijos de Israel noticia inflamatoria ahora hablaron directamente mal contra la tierra que habían explorado diciendo la tierra por donde hemos pasado para explorarla es tierra que consume a sus moradores y todo el pueblo que vivimos en ella son hombres de enorme estatura wow para poder movernos un poquitito de España los invito a ir a Italia por un ratito al mismo medioevo Rabí o Badiás Seforno dice a pesar de que el pueblo que mora en ella es poderoso no es esto alabanza de la tierra ya que esto se debe al hecho que solo sobrevivieron en ella los fuertes de poderosa constitución mientras que los demás murieron por su prima mano en otras palabras dice Seforno imperaba aquí el principio de la selección natural más hay quienes comentan que los maravillín como todos los exageradores y mentirosos se contradicieron y en su deseo de acumular acusaciones sobre acusaciones no advirtieron que esas se contradecían mutuamente en pocas palabras no desearon la tierra prometida la aborrecieron se acuerdan lo que decía David al principio de nuestra clase o sea aborrecieron la tierra hermosa y el autor y el autor la que edad Itzhak el rabbi Itzhak Arama los critica y dice pues no fue esto producto exclusivo de la cobardía no fueron cobardes sino del odio a la tierra más en cuanto a vuestros pequeñitos de los cuales dijiste que iba a ser un presa le dice Dios a ellos a estos introduciré ellos van a entrar a la tierra van a verlo ellos no van a ver y ellos conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado así le dice Dios a los exploradores espías en Misal y dice Rabi Itzhak Arama y este desprecio para que no quede duda es la causa que provocó nuestra perdición durante generaciones dice Rabi Itzhak Arama y por él hemos sido expulsados de nuestra tierra todavía la está lamentando el exilio está en España ¿no? Alejados de nuestro suelo y hemos sido convertidos en vergüenza ante nuestros vecinos burla escárdeno ante quienes nos rodean no existe forma de volver a nuestra perfección sino a través de la vuelta a ellos volver a la tierra de Israel bueno finalmente hay para corregir todo se puede corregir y entonces nos dice el final de la perashah ayer me habló a Moshe diciendo ahora los hijos de Israel vivíles que se hagan tzitzit en la punta de sus vestimentas aquí tenemos la mitzvah del tzitzit por sus generaciones que en cada punta incluyan un hilo de lana azul violace tejerico y os servirán de tzitzit para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de ayer para cumplirlo así no iréis no ir en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os desguinar vaya rabariel y acobariel chelita el rabo de la ciudad de romatgan dice el rabo que la perayá del tzitzit es la corrección del pecado de los emiserios enviados por un ser de impreir la prohibición bíblica de no ir no tatum no desviarse en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os desviáis viene a corregir el pecado de lo que dice la perayá al comienzo ve yaturu el tzitzit y que vayan y que exploren ve yaturu ustedes lo ven aquí y lo ven acá de lota turu es el mismo verbo de lota turu el pecado de los emisarios espías fue a causa de la desconexión dice el rabo Ariel maravilloso entre el azul y el blanco ellos miraron la tierra con los ojos escindidos el ojo tjeler por separado y el ojo blanco por separado son esos ojos que los llevaron a verse a ellos mismos como insectos ellos mismos entero nos veíamos como langotas porque solo con la mirada pragmática puede ocurrir si se ve una tierra tal como la definieron eres ojeler no ojeler y ojeler una tierra que se come sus habitantes una tierra que consume y tal vez permanecerá en el desierto ayudaría a perseverar en los campos espirituales de la pureza sin impedimento alguno a la vista o sea ellos se tienen que dar en el desierto para seguir creciendo a nivel espiritual vaya escribe el rab de Yerushalayim la ciudad vieja el creador nos llama y dice pasada la estación de la verdad que bueno por favor alguna vez en la vida pasemos a la estación de la verdad observate en el tejelet tejelet es el color azul violáceo un hilo que hoy en día no se usa mucho pero que en el talito en el títito original había un hilo de los ocho era de este color tejelet dice el rab es el tajlit de la creación tajlit es la meta el objetivo supremo tejelet tajlit la misma palabra en hebreo la Torah siempre anhela que nos dirigamos hacia el mundo verdadero hacia la fuente de todo cuanto acontece en este mundo y es por ello que te ha dado el tzitzit y el petir tejelet el hilo de tejelet esa marca a través de la cual podemos proceder a la expresión de la verdad mira un ejemplo del pasado dice Raúl Nevenson van doce emisarios a fotografiar el estado situacional de Israel y elevar un informe todos vieron una misma realidad lugares y personas en el campo y que vieran diez de ellos si todos vieron lo mismo pero el pueblo que vive en esta tierra es muy fuerte y también vimos allí a los descendientes del gigante en esto al menos no mintieron y que vieron los dos restantes Caleb y Yeshua pues son nuestro pan ya perdieron la protección que tenían sus ídolos no los defienden Hashem está con nosotros entonces pregunta Raúl ¿cómo puede haber una diferencia tan abismal en estos pareceres profesionales muy simple dice Raúl estos últimos dos Caleb y Yeshua requisaron la tierra con un ojo superior una mirada elevada aquel que puede vislumbrar el mérito y el derecho espiritual la base de la realidad la fuerza de los gigantes proviene solo del mérito personal de un hombre bíblico mítico llamado Yoh pero Yoh había muerto y esa protección se ha apartado mas cuando se mira con el ojo material cuando todo se ve con el otro ojo se ven como gigantes tal es el objetivo del Tejéle en el Tzitzit dice el Raúl Nevenzal para eso tenemos un hilo de ese color educar para poder ver la raíz espiritual que habita en la realidad comprender que la palabra de Dios que Él es quien creó la tierra y Él es quien nos hace ingresar a ella ese Petit Tejéle ese hilo de color azul de gracia conduce a una percepción espiritual de la existencia toda dice el Raúl desde la raíz y hasta el Tajlip la meta desde las profundidades del mar hasta los recónditos del fin y desde allí hasta el mismísimo trono de la gloria fuente de toda la existencia por eso es que la mitzvá del Tzitzit nos dice y no os desviéis en pos de vuestros corazones y de vuestros ojos terminamos explicando de Rabi Haim Vital de Fatsalí Kibaraj maestro de la mística judía que el pecado está compuesto por cuatro aspectos dice Rabi Haim el pensamiento es la actitud mental la tendencia del corazón nos pasa por dentro la palabra y la acción son los cuatro escenarios del pecado y aquí podemos inferir un nuevo motivo para ver los tzitzit que están en los cuatro extremos de la ropa las cuatro puntas pensamiento tendencia del corazón palabra acción y de cómo los dos primeros espacios significan la advertencia de la Torah respecto a la convicción final de la transgresión y cerramos con el Rabi Haim el Cizit eleva el ángulo de nuestra percepción ocular y santifica nuestros ojos los tzitzit le proveen una suerte de anteojos que generan a su vez la mirada espiritual del corazón toda la vida recibe entonces un sentido nuevo y también diferente el ser humano se torna a partir de la Mitzvah un tanto más espiritual un ser más puro y así ocurre con el pueblo todo la bandera de Israel es azul y blanca también viene a demostrarnos la singularidad espiritual del pueblo judío su modesta y su santidad es la bandera que atestigua su derecho a su tierra a esta tierra no es casual que el sello de la esclavitud nos sirve hoy como bandera de la libertad entonces ¿cómo terminamos? si los espías habrían relacionado únicamente a la gente a la realidad de la situación tal como la veían todo habría estado bien pero hicieron algo más que eso utilizaron las dificultades que se muestran como un incentivo para introducir la opción de la rendición y de la capitulación frente a la crisis si los espías hubieran regresado y decían hola gente hemos visto un pueblo poderoso ciudades bien protegidas en la tierra así que ahora tenemos que diseñar una estrategia efectiva de cómo hacer para llevar a cabo y con éxito nuestra desafiante misión ¿cómo enfrentamos las crisis? así habrían cumplido su tarea espléndidamente en el momento en que han reaccionado ante los obstáculos al decir no los podremos vencer intimaron a todo un pueblo a abandonar el destino que Dios había establecido desde tiempos los espías han sido condenados en la tradición judía por sustituir el cómo vamos a hacerlo por el ¿podremos hacerlo? esa es la gran pregunta que tenemos les pido disculpas por haber ocupado diez minutos más de lo habitual que nuestro estudio es nuestro deseo alcance los profundos y recógnitos cielos allí donde la vida se abraza con la eternidad rogando al todo poderoso que quiera ligar por siempre la vida de mi amada hermana Regina Marta que su recuerdo sea siempre una bendición muchas gracias por compartir con nosotros todo este escenario de estudio de reflexión de sentirnos parte de esta inmensa Torah que es un regalo maravilloso que es un desafío permanente y que por sobre todas las cosas es la tarea que nunca acaba la tarea de nunca acabar les queremos decir a quienes están en Israel el viernes 26 de junio vamos a romper la monotonía de los encierros esperemos que esté todo bien hemos programado un paseo a Jerusalén a la Jerusalén que representó el punto de la lucha mayor en la guerra de los 47 y 48 de la liberación de Israel y con nuestro queridísimo profesor Jaime Lauca vamos a hacer un paseo es un día viernes desde las 8 de la mañana regresando a Ramán a las 3 y media Shabbat entra a las 8 así que tenemos tiempo para volver a nuestras ciudades en caso de que estemos a una hora hora y media de distancia están todos invitados los que están en Israel por cierto a participar de nuestro paseo salió la difusión y si alguien necesita de la difusión el Morey Yosef estará ya atento a enviarles su dirección para poder participar del mismo el costo es el costo del autobús del guía y de las entradas a los parques nacionales nada más tampoco nada menos pero bueno es una forma de volver a comenzar y a retomar lo que siempre fue una tradición nuestra de nuestro Beit Midrash que es enseñar la Torah pero enseñar la Torah caminando la tierra porque de esa manera la Torah se impregna mucho más a cada paso que tengamos un hermoso Shabbat gracias por estar con nosotros Shabbat Shalom y